Hola, buenas tardes. Les presento el segundo curso o el segundo conjunto de videos dedicados al análisis matemático. Acá vamos a hablar del tema límite, el límite de una función cuando x tiende a un valor, sea un valor finito como esto o un valor infinito. Bueno, estos límites son fundamentales, por ejemplo, cuando hablamos de la continuidad de una función. Para eso hay que entenderlo muy bien a los problemas y a los ejercicios que hacemos en los videos. Todo eso nos va a ayudar a entender de qué hablamos cuando hablamos del límite de una función. Con los límites, cuando x tiende a un valor infinito, vamos a poder analizar el comportamiento de las funciones en lo que llamamos las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. Hay varios ejercicios explicados paso a paso basados en límites notables. Límites que involucran relaciones muy típicas, muy estándar del análisis matemático. También explicamos y utilizamos los teoremas de Bolzano, Baerstrass y del valor intermedio. Y hay varios videos con el tema más duro y espinoso, que es límites por definición épsilon delta. Demostrar que el límite de una función es un valor mediante este método. Ahí nos tenemos que manejar con desigualdades, cotas, funciones. Y hay algunos aspectos que están un poquito escondidos. En esos videos yo explico paso a paso los puntos más importantes a tener en cuenta. Bueno, espero que puedan aprovechar estos videos. Les doy muchas gracias por su atención y hasta la próxima.